Bueno, estamos con Orgacio Pietro Paolo, que se coronó campeón hoy. ¿Cómo viviste este campeonato? Con unos nervios bárbaros. No veía la hora de terminar. Y bueno, el circuito, así que bastante ligero. Pudimos hacer una diferencia ahí y pudimos terminar primero también. Pero bueno, me mató mucho los nervios. ¿Cómo venías manejando los nervios durante todo el campeonato? ¿Te pasó siempre lo mismo en todas las carreras? No, no. Yo creo que esta de la última, esta fue la más complicada para mí, por el tema que estaba peleando el campeonato. ¿Y te confundía el hecho de que había otras categorías, entonces eran mucho más chicos compitiendo? No, 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 no. Eso no. Por lo menos no me molestó en la pista, así que... ¿El tema de entrenamiento para llegar a esta final, le metiste más trabajo durante la semana, los últimos meses? El tema de entrenamiento fue como todo el año. Se entrena toda la semana y bueno, se sale a caminar y todo eso. El entrenamiento fue el mismo, así que... Bueno, Horacio, ¿a quién le querés agradecer? Quiero agradecer, bueno, principalmente acá a los compañeros, a Martín Camino, a mi familia y a Conrado Buso, que es el sponsor, por aguantarme, bueno, todo el año. Y bueno, y representando a la Bulecia. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de ese gran premio que te has llevado, bien merecido. Y bueno, y a volver el año que viene. Sí, así será. Lo estaremos viendo entonces. Hola, soy Fabián Ferreira, Cateria Open, de Río Tercero Córdoba. Bueno, Fabián, ¿cómo la pasaste hoy la carrera? Muy bien, excelente. Una carrera hermosa. Lugar muy lindo. Quiero volver, así que muy bien recibido fuimos. ¿Viniste toda la carrera durante todo el año? Sí, sí, una sola carrera no pude correr porque estuve lesionado, pero estuve presente para verla porque me apasiona esto. Así que, bueno, vinimos a hacer el aguante de los pilotos, amigo. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a hacer esto? Hace desde el 2008. 2008 fue la primera carrera y, bueno, no paramos nunca hasta ahora. Bueno, se vivió una gran fiesta hoy en el cierre, se vio un gran espectáculo, así que quiero felicitarlos. Y aprovechar la cámara de ADN si quieres mandar un saludo a alguien. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto lo hacemos con mucho esfuerzo. Sacrificamos muchas cosas, como la familia por ahí, descuidamos por entrenar, traemos todos los días, siesta noche. Así que quiero agradecerle a mi familia por el aguante, a mi hermano, que siempre me apoyó y me tiene fe como Mataruco, la gente de Mataruco, la familia de Mataruco, que me apoya siempre. Y a los sponsors, que, bueno, sin ellos tampoco sería posible. Muchísimas gracias y a disfrutar el premio. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Gonzalo Prinotti y cojo en la categoría Principiante. Bueno, Gonzalo, contame cómo viviste este campeonato durante todo este año. Bastante, bastante peleado. La verdad que fue un lindo campeonato, no nos regalaron nada. Y, bueno, entrenamos mucho para poder llegar a salir campeón. Gonzalo, ¿de dónde sos ocurriendo? Soy de Villa Dolores, Córdoba, pero vivo en San Luis ya hace varios años. O sea, que hoy peleaste un campeonato, viniste peleándolo con otro cordobés. Con otro cordobés, que es un gran amigo, que lo más lindo que me llevo de esto es la amistad de él. Esto, contame vos, ¿cómo lo vivís a esto del enduro? ¿Cómo hacés para venir? ¿Cómo sentís cada vez que venís? ¿Cómo vivís estas carreras? No, esto se vive, es muy lindo porque más que todo de la carrera, que a uno le gusta tanto la moto, es compartir con la familia y los amigos. Eso es lo más lindo para... ¿Tenís aprovechado las cámaras de Nesport para mandar el saludo a alguien? Saludo a toda la familia que está acá, porque nada más. Y para mi amigo Guaidana, que me apoyó todo este año. Felicitaciones y a disfrutar ese premio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leandro Coca, de Río Tercero Córdoba, y corro en la categoría enduro de espora. Bueno, Leandro, contame cómo viviste este campeonato. Este campeonato, todas las previas, ¿cómo las fuiste superando? Sí, la verdad que fue un campeonato duro, si bien se terminé cuarto, pero bueno, hoy la economía y todo se hace difícil. Continúan todas las carreras y un esfuerzo de toda la familia, los sponsors y todo, pero con la pasión que tenemos le metemos toda la garra para seguir. ¿Cómo viviste hoy principalmente la carrera? Es un circuito muy lindo, el lugar, todo es muy lindo, la ciudad, la gente, muy cálida, así que encantados de venir siempre a las chacras y a todo San Luis, que nos tratan tan bien. ¿Te ayudaste a una mención especial también para el año que viene? Sí, tuve la suerte en un sorteo de ganar la beca para todo el campeonato del año que viene, así que nos van a ver todo el año por acá. Está bueno, que bueno, ya estás afecado para el año que viene, tenés algo menos ya para contar. Claro, ya es una ayuda muy importante, así que no tenemos excusa, tengo que venir todo el año. ¿Saludos para alguien? Saludos para toda la familia, para mis sponsors, para Gorilla Sports, para Panadería Barachi, que siempre nos apoya, y bueno, toda la familia y los amigos que nos hacen el aguante. Felicitaciones y disfruta el premio también. Muchas gracias. Yo soy Jorge Prinotti, papá de Gonzalo Prinotti, el campeón de este año de la categoría PROM. Bueno, papá, contame cómo viviste esta carrera. Oh, muy contento, una satisfacción muy grande, o sea, algo que le resultó de mucho esfuerzo, y bueno, o sea, todo esfuerzo tiene su fruto, y gracias a Dios, bueno, salió campeón. ¿Cómo se vive desde afuera viendo a tu hijo correr? ¿Cómo viviste, cómo palpistaste cada carrera que vino a correr? Sí, mira, es algo muy intenso, o sea, uno lo vive desde afuera, pero, o sea, es como si uno estuviera sobre la moto, va sufriendo también al paso de él. Sí, pero una satisfacción muy, muy grande. Aparte que los dos practicamos el mismo deporte, o sea, ver lo que él se ha podido dar, esto que se podría llamar un lujo de ser campeón, o sea, te llena de orgullo. Y tuvo la oportunidad, bueno, compitió con mi hermano, o sea, por eso le pregunté cómo lo vive usted, mi hermano, Darío Domínguez, que sacó el segundo. Entonces, se vive una forma diferente siendo los familiares. Sí, 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 pero ahora vos los mirás los dos, ellos son muy amigos, los chicos, o sea, te da gusto, o sea, es una competencia, ¿no es cierto? Pero, o sea, la amistad que hay entre ellos dos, da gusto, ver así, aparte el ambiente de la moto en sí, es una familia. Y bueno, y Darío con Gonzalo son muy amigos, así que entre ellos están muy contentos del puesto que han adquirido los dos, o sea, están satisfechos. Bueno, señor, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Diego Mayana, corredor de principiante. ¿Dónde sos oriundo? De Quines. De Quines. ¿Participaste durante todo este año? Vengo de una lesión de rodillas, así que no pude correr el campeonato como uno tenía pensado, pero bueno, pude correr la fecha. Y bien, me sentí bien, me sentí bien, muy lindo, muy lindo el campeonato. ¿Cuál es el sector que más te costó hoy por ahí pasar? Eh, muy entretenido el circuito, me costó un poco lo que, bueno, de lo que no estar andando uno y cuesta, cuesta. Pero bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. ¿Querés aprovechar las cámaras del Sport y mandarle saludos a alguien? Eh, saludos a mi familia y al grupo de las motos que andamos por todos lados y muy contento de todo esto, muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, a ustedes. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Mataruco y estamos regenteando el campeonato de Enduro Generación 2002. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo hace que estás en la organización de estos eventos? Y nuestro campeonato se llama Generación 2002 y es de allí que arrancó un primer año, con la idea de hacer algo así un poquito distinto. Nosotros corrimos muchos años en motocross y, bueno, nada, era como que veíamos mucha exigencia, que está muy buena, la parte deportiva. Pero nada, era como que me gustaba hacer algo, un toque más familiar, insertar un poco más a la gente que no está en el ambiente, a esa gente que le gustó el motociclismo toda la vida y de chico no lo pudo hacer y de grande, así como onda una materia pendiente, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, y se compró su motito y viene con la familia y come el asado y todas esas cuestiones. Así que fue apuntado hacia ese público, hacia esa gente y hoy, felizmente, del año 2002 a esta parte, hemos hecho campeonatos en forma ininterrumpida de marzo a diciembre, así que ya cumplimos 17 años de existencia en el ambiente. ¿Qué análisis haces de este año, de lo que fue este 2019? Este 2019 ha sido muy duro para todos, para los pilotos, para nosotros los organizadores, está muy difícil conseguir sponsor. Pero, bueno, nada, creo que fue uno de los años más duros, estoy casi seguro de eso. Por eso hace un rato hablaba con los chicos ahí en la reunión de pilotos, agradeciéndoles el sacrificio y el esfuerzo que hizo todo el mundo para poder llegar a otro año. Así que, yo soy muy optimista, por lo cual lo veo positivo, o sea, un balance positivo. Podría perfectamente haber quedado a mitad de camino el campeonato, de hecho muchos campeonatos han quedado a mitad de camino, y muchos hay que siguen funcionando, obviamente. Pero, bueno, por suerte nosotros somos uno de ellos. ¿Ya tiene la fecha para el año que viene? Tenemos, no lo hemos confirmado, pero el 80%, por decir un número, si no más, de los lugares donde estuvimos este año, todos nos han pedido fecha de nuevo. Así es que, bueno, nada, es cuestión de ponerse con el calendario, de acomodar un poquito con los distintos municipios. Las fechas que le quedan cómodos a ellos y a nosotros organizativamente. Así que, pero básicamente se van a arrepentir el 80% de las localidades. Bueno, señor, fue un placer haber compartido esta nota con usted, haber vivido hoy presenciado con las cámaras de ADN Sport de General Levalle, y las felicitaciones para usted y todo su grupo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, la verdad que también agradecerles que hayan venido. Y, bueno, las puertas están abiertas siempre que ustedes quieran, no tienen más que avisarnos, y le vamos a poder dar también así alguna mano o algo para facilitarle cosas para que puedan venir. Para nosotros es un orgullo que vengan y nos den la posibilidad de mostrar esto al interior y a todos los lugares de la provincia.